¿Entonces quiere poner una queja? Sí. ¿Por qué producto? Por el refresco nuevo ese que tiene. ¿La nueva Primus o la Gothic? La que es más oscura. La Gothic. ¿Cuál es el motivo de su queja? No es por la bebida, o sea, mi problema no es la bebida en sí. ¿Y cuál es su problema? Mi problema es el anuncio. O sea, en concreto el lema del anuncio. ¿Qué problema tiene? El falso. ¿Cómo falso? Sí, a ver, el anuncio dice nueva Gothic, sabor total, siéntete bien. ¿Sí? Yo es que no me siento bien. ¿Cómo? Que no, que no me siento bien. Yo me la tomo y no me siento bien. A veces incluso me siento mal. ¿Le molesta el sabor? No, 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 no. Es una cosa del sabor. El sabor está bien. O sea, soy yo. Yo no me siento bien. No sé si me entiendes. Sí, que se toma la bebida y no se siente bien. A ver, a veces, por ejemplo, yo me la tomo y pienso que... Que soy feo. Me siento feo. ¿Por culpa de la bebida? No, 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 no. La bebida está bien. Yo ya me siento feo de antes. Ya, pero ¿cuál es el motivo de su queja? Pero si se lo estoy diciendo. ¿Lo de que no se siente bien? No, no, no. La mentira, la mentira del anuncio. Nueva Gothic, sabor total, siéntete bien. Ya, pero es que es un anuncio. Exacto, es un anuncio, pero es mentira. O sea, le estáis diciendo a la gente que... Yo sé que tú no eres, pero le estáis diciendo a la gente que se tome eso, que es de puta madre y que te sientes muy bien y... Es que no te sientes bien. Ya, pero es que eso no es motivo de queja. ¿Que no es motivo de queja? No. O sea, que yo estoy en mi oficina haciendo mis cosas tranquilamente, pensando en mi sueldo de 600 euros, en que tengo que pagar el alquiler, en que me siento feo porque me siento mal y en que me puedo llegar a morir solo algún día porque, no sé, uno a veces piensa en estas cosas. Entonces, estoy pensando en esto y digo, bueno, me voy a tomar una Gothic, que he visto el anuncio, y dicen que te sientes muy bien. Me levanto, voy a la máquina, he hecho un euro veinte, que es un euro veinte, es un dinero, y ¿sabe qué pienso cuando me la estoy tomando? ¿Que es usted feo? Perdón, es que yo no le puedo ayudar. La publicidad tiene un lenguaje. ¿Crees que es así? Pero, ¿y entonces qué hago? ¿Sabes lo que hago yo? Eso le estoy preguntando, que qué hago. Yo me tomo un chicle de estos. Chicles Blopper. No te cambian la vida, pero te lo hacen más fácil. ¿Eh? ¿Qué tal? Mejor, ¿eh? Mucho mejor, ¿eh? Hay que sí. Chicles Blopper. No te cambian la vida, pero te lo hacen más fácil. Me pliegando o no. No te cambian la vida. No te cambian la vida. No te cambian. No te cambian.